Hola, en dos, en tres, en dos, fíjate que yo también te conseguí uno, dos, en tres, pero está dentro del dos, en dos el último, ese también está en dos y es condi, la liana trifoliada que tiene acá, en dos condi, poné NN y caña fístula, poné al lado, después vemos como miércoles, le sacamos una foto capaz, ¿sabes? Ok, NN caña fístula, sí, diámetro de altura, 5,40, 19,1, 19,1 de altura, y 72, dos cañas fístulas, 6,2, 6,2, Sí, no, te digo, camboata blanco de 70 y 10 altura, altura ponele 15, al de diámetro más chico, camboata blanco de 70, 7, 0, 7, 0, no es la falsa coca esa, no, cualquiera, Parece la de Cortesa Ritidomis, que vimos en el camino. Sí. Manu? Sí. ¿Dónde está la...? Golpeando contra el árbol que tenés enfrente. Che, ¿ese qué es? Igual. El que está viendo fa... Uy, no veo. Tiene unas arras compuestas arriba. Ahí miramos. Fibre, con el fibre. Creo. No es fibre, creo. En 6,30, ¿verdad? ¿No es camboata? No, en 6,30, ¿verdad? En el milenetario urba. Perdón, el... 6,60, y el milenetario la aurora marina. Ese que no es camboata. Ah, acá hay hombro que... No, el camboata blanco este, el mismo que me vino así, ¿eh? Sí, camboata blanco este. ¡Ah! Por amor a Dios, ¿viste? Digo algo y me lo niegan, después ven. Camboata blanco, 72. ¿Puedo ponerle inventario 1R? Eh, 13. Ese otro, fibre, 1R. No, vamos con esto. ¿Me encuentran? Sí, pongo reserva, 1... Mirá. Mirá, Vic. Inventario es por Europa. Abejas. Eh... Bien, que... Esas son las... Sí. Las... ¿Cuáles son las que ustedes usan? Sí, pero se están atacando. No, el sudor. Man, ¿estás teniendo cinta, boludo? Ay, yo también tengo. ¿Qué? No tienen aguijón, no te van a picar nunca. ¿Puedo apicarme? Tengo cinta, ¿quieres? Estoy 60. Ah, sí, 60 a la vez. Ay, yo estoy picando. No, ya pasó. No, estás hasta ahí, no es problema. ¿Quién quiere cinta? No, tengo, no estoy... ¿Para qué me pediste cinta, Inu? No, no, quería ver si quería un macho. Ah. ¿Cómo tenía? La cinta en la mano no puede salir. Sí, por el cuidado. 7, 20, nada. No, ya tenía. No, no.